Y continuamos con los temas en vivo compadre Para toda la raza de Jerez Zacatecas viejo Somos los de la huerta y la guardia norteña compadre Vámonos con este tema para que se echen un traguito viejo Yo que todo te lo di En charola de plata Y tus antojos te cumplí Como si fuera yo tu esclavo Y hoy me pagas con traición El amor que yo te daba Yéndote con otro amor Quieres a mi corazón Le clavas mil puñaladas ¿Dónde crees que has de encontrar? Ese amor que yo te daba ¿Quién crees que te va a adorar? Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Y hoy me das este dolor ¿Dónde crees que has de encontrar? 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 Como a ti yo te adoraba Si a mi lado Tú viviste como reina Yo viví siendo tu esclavo Como dice compa David Y hoy me das este dolor Oh, 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 oh C-N-N-M-A C-N-M-A